¡Suscríbete! 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 ¡Cuatro por cuatro! ¡Cuatro por cuatro! ¡Cuatro por cuatro! ¡Libres! ¿Quién comienza? ¡Ah! ¡Yo! ¡Empieza Renzo! Temática libre. Y no es Cuba. ¡Temática libre! Una temática, gente. Mira que puedo comenzar y comienzo ahí mismo Sabes que empieza tu final Es el génesis, no hay frenesí Me tomo un génesis, ves que este en sí Solo es un gil, solo al rimar Solo al rimar, pero mírame acá Yo no vine por dinero, yo vine por la real Mira, de verdad que me vas a demostrar Que yo vengo acá por demostrar la calle que es real Te demuestro que soy el ancestro, que soy el maestro Te secuestro, te arrasco, te arranco un carro y te reviento Viste mi hermano como en tono rimas contento En tono agresivo porque me siento violento Pero cual carro, si ni siquiera tienes para un cigarro Ni siquiera tuviste para traerlo aquí al barrio Y me dejaste sin vicio, ya no tengo ni para el cigarro Pues mi hermano, una cosa que aquí yo no comprendo Por insultar mi carro, a la siguiente no te venda Hermano, no te comprendo, no tienes nada de prenda Tú aprendes a ser rapero Claro que sí aprendo a ser rapero Si estamos aquí, haciendo en el gueto Mira, de verdad, en este momento Así se acapela yo, así la reviento Acapela y acapelas, vergas de todo el público No te da cuenta mi hermano, que tú aquí no eres el único Tú quieres ganarme y quieres aquí ser músico Pero mi hermano, solo estás quedando como estúpido Última Solamente estoy quedando como estúpido Eso me dijo aquí este público Pero ni siquiera yo lo tengo acá en mi imaginación Mira aquí, yo tengo improvisación Imagina que me ganas, que algún día pasará Quizás en tus sueños, pero nunca en la realidad Es la diferencia, lo que tú tendrías que acotar Aquellos que solo imitan los que vienen a crear Última, 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 de verdad Mira, de verdad, yo te voy a ignorar Solamente voy a rapear Y voy a hacer que tú no estás acá Como tu carro donde está ¡Bien! 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 Muchachos, sigue creciendo el pocio El CL551 Mentiras, mentiras, mentiras Y cuéntame bien las entradas Porque ahora me gusta La temática La temática La temática Cuatro por cuatro Cuál va a ser, cuál va a ser, cuál va a ser Dealers en Caracas ¡Oh, che! ¡Oh, che! Dealers en Caracas Yo nunca compré marihuana en Caracas ¿Qué es lo que digo? No, yo Caracas, mano Ay, yo nunca estoy en Caracas, bro ¿Qué es Caracas? ¡No, maricas! ¿Qué es Caracas? ¿Qué es Caracas? ¿Qué es Caracas? ¿Qué es Caracas? Las Caracas de la tele ¿Y con qué se come? ¿Con qué se come? Solo de... ¿Nosotras? ¿Me dirás Caracas? Solo de... Mirame cara a cara Te voy a decir que es Caracas Sí, solo de... Eres un descarado En eso solo destacas Te clavo las destacas Aquí saco la Aka Bueno... Acá se te acaba tu público Que te opaca Cállate con chatumare Eres solo una alpaca Un maldito peguado Palomas come caca Idiota Hoy te violo Hoy te ahogo En el agotiti caca Shit, te meto mi verga Y nadie te la saca ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Ay! ¡Conorreda! Mira, mira Y yo te la voy a meter tan duro Es que estoy que me rapeo, papi El próximo que saque mi verga de tu culo Será proclamado el rey Arturo Es que es simple yo te juro Shit, loco Es que estoy que me rapeo Y me pongo a realizar huevada Yo... Tring, bro El que saque mi verga de tu culo Será proclamado el rey Arturo Simple Uy, como que no se nota que es escrita Ay, ay, ay Es que recontra escrito Cuando la apuesta vaya por cincuenta te elijo hijo de puta ¡Ooooh! ¡Este que está en serio! La perra es cara, loco ¿Cuál es la temática esa mona? Dillers en Caracas, bro Dillers en Caracas, papi, la temática 4x4 ¿Eso no es un tema de conversación o si? No, no, Dillers ¿Quieres ponerlo en contexto? Ok, Dillers en Caracas fue un trabajo que hizo enciclopedia Fue un disco de él Ah, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no Estaba rapeando Ok, pongan otra temática por favor Algo para ayudar, mira Escucha, estos incentivos son para ayudar a los raperos, loco Vamos a darle temática pa que hagan en la parte ¡No, eh! 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 ¡Animales! ¡Animales! ¡Animaros todos a que hablen de animales! ¡Oh! ¡Yo! 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 ¡Y se la damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Adiós! Mira de verdad mi momento, mira de verdad Ya vengo despierto, mira de verdad Me ablande ese firmamento, de verdad El álbum que tiene De verdad, de verdad, que tú eres realmente malo No tienes ni calidad, hermano, tú eres un gusano Yo si sabes que tengo buen susano Y tú eres un sano Viste que a duras penas no puedes contra el gigante Enano Contra el gigante enano Eso como que fue muy pasado Mira de verdad, yo tengo flow pesado Como este que tranqui plasmado ¡Oye! ¿Qué dices tú mi pana? Lo único que tienes común es que te gustan las bananas ¡Ah! Es raperos mente insana Viste que no puedes con el problema Y el problema te gana Pero no me gana A ti si te pasa Mira de verdad Ese flow te aplasta Mira de verdad Yo tengo la gigante... No, te perdí Pero es... Contexto de verdad Mira su contexto Liga Este rapero es un suicida Y si da el level ves que es un estúpido dentro de esta liga Pero tampoco la liga La temática como que se le pierde, como que se le pierde la pita Mira de verdad Es así de rima Mira de verdad mi escopeta como la pita ¡Última! Lo que sabemos es que habla con la verdad Es que es honesto hermano No se puede ni callar Hermano No solo es bello Yo soy un dealer en Caracas Se que hay el camello ¡Oh! ¡Oh! ¡Termine cabrón! ¡Eh! ¡Eh! Te la damos a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Pasarrense! Un aplauso para Femi ¡Uh! Buena, 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 buena Muy bien Ok, ok Siguiente batalla Manga ahí, manga ahí papi No, 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 no Manga ahí usted Porque sigue en esto Ok, solo son 2 dólares de salarios para la siguiente ronda ¿Alguien más por un dólar que quiera Que esté dispuesto a entrar acá muchachos a rapear? Yo no Por un dólar aunque no lo tenga Porque aunque no lo tenga se lo dejamos acá ¿Pero es que estamos en el cuarto de final o qué? ¡Fuck the shit! Ok, entonces ¿Han pasado? Son dos Dale, compite tú Ahora yo voy a jugar Porque todos vamos a jugar Ok Rapee usted Rapee usted Pase la primera Ah, tome, ponga otro Y alguien más Para rapear el mono ¿Y con quién? ¿Contra quién? Con las noles No, 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 no Como es que no hay, le contale y le trae el personal a uno Todo fue fríamente calculado para que pasara cuartos y rapear con nadie, bo No, 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 no Son las técnicas frías de la mafia de picoto, guarda Ve, mira, voy a rapear contra mí mismo porque soy Sin falta de egoísmo Yo puesto mi puesto, dale, rapeemos nosotros entonces Si, dale, dale Dale, yo la prendo para ello Mira que es loquito Jaja, está arañado Jaja Dejame, va a tallar, jaja Dejame a tallar Ahí me da un cigarro, no tengo una focha No tengo focha, yo tengo antorcha Yo soy el bello dentro de esta Ah, esta con la rati era como 5 en el bolsillo Y pide ¿Qué queda después?